Desde el Ayuntamiento y la Delegación de Igualdad a la que represento, ofrecemos a todas las mujeres residentes en San Juan y a través del Centro de Información de la Mujer, información sobre los recursos para las mujeres, en coordinación con el IAN. También ofrecemos asesoramiento jurídico especializado y también ofrecemos formación y orientación laboral. Puedes acercarte al Centro de Información de la Mujer cada vez que lo necesites. Es un servicio público, gratuito, confidencial y muy cercano.